Bueno, y sos una de las promesas, ¿no? Hay gente que te está siguiendo con mucha expectativa Peleaste el sábado como amateur, también en este festival boxístico Contame, ¿contra quién te tocó pelear? Y un poco, si me podés contar el trámite de la pelea ¿Cómo fue la pelea? Peleé contra un... No sé, se llamaba Tobías Barones Era un chico muy duro, demasiado Peleaba muy bien Pero bueno, di lo mejor que pude y pude ganar la pelea ¿Cuántos rounds? Fueron 3 rounds de 3 minutos cada round Bien, son 3 rounds ¿Lo que te sigue en instancia sería pelear hasta 5? ¿Cómo? Lo que sigue, digo, ahora peleás 3 rounds Pero cuando vayas creciendo, ¿vas a pelear hasta 5? Creo, si no estoy mal, son 4 después 4 rounds Bien, bueno, y me decías que era muy duro Que tenía una guardia muy cerrada O era un boxeador de golpes picante Sí, el chico era demasiado duro Pero bueno, me gusta que sean así Porque se te plantan y pelean Bien, y en este caso en particular Una de tus características es la pegada, ¿verdad? Sí, es lo que más me preocupa Bueno, la velocidad, el contragolpe El movimiento de piernas Gracias a eso le gané Porque el chico era muy duro con los golpes Tuve que usar mucho las piernas Y también el contragolpe porque era rápido Bueno, pero en tu fortaleza Porque vos te distinguís también por pegar duro Tengo entendido Ajá, bueno, es lo que me gusta Bien, y además estás sumando Lo que me decís, estás sumando técnica ahora, ¿no? Estás trabajando mucho los desplazamientos Más allá del golpe Que ya es algo, una virtud que ya tenés Ajá, sí Me estoy preocupando en el contragolpe En el juego de piernas Bueno, la técnica, la pegada siempre está Así que va a preocuparnos por lo demás Bueno, ¿y cuál es tu próximo combate? El 8 de junio Ah, tenés un tiempito para entrenar, ¿no? El 8 de junio, ¿en dónde? Bueno, Florencio Varela En Florencio Varela Ya en el Gran Buenos Aires Que, bueno, ahí es otro circuito Porque hay muchos más boxeadores que acá Y también hay otro tipo de gimnasios Hay otro tipo de infraestructura para muchos chicos, ¿no? Y en realidad cuando vos vas a competir Al Gran Buenos Aires O al interior bonaerense Vas con poco dato, ¿no? Saben poco de vos Pero vos también sabés muy poco De los rivales que te vas a enfrentar Y sí, ahí estás lleno de boxeadores Pero bueno, no sé No conozco a muchos Yo me preparo para pelear contra quien sea Bueno, 15 años Y un poco tu objetivo O tu plan de carrera ¿Qué sería? ¿Llegar en qué momento Al mundo de lo profesional? Y apenas sea mayor de edad A los 18 Quiero ser profesional Somos Radio Noticias